Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la visión semanal de los mercados nacionales en donde estaremos hablando del comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, el comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y preguntas y respuestas. Pero antes, invitarlos a la mentoría Plan para Crear Patrimonio, que estaremos comenzándola el día 8 de mayo hasta el 28 de mayo. Esta es la segunda edición. Hicimos una primera prueba que funcionó muy bien a comienzos de año, más de 200 participantes, muy contentos todos. Así que los dejo desde ya invitados a que se inscriban. Hay harta oferta al respecto, viene un pack de curso asociado muy bueno, así que aprovechenlo. El link está en la descripción, así que vean ahí en qué se traduce esta mentoría que estaremos haciendo en este mes de mayo. El Ipsa cayó la última semana un 0,1%, comportamiento bastante estable, mientras el Standard & Poor's 500 se recuperó mucho, un 2,6. El dólar siguió cayendo un 0,6 y también en la misma línea el dólar en Brasil cayó un poquito más, un 1,7 y el dólar index cayó levemente, casi imperceptible la pequeña caída que tuvo a lo largo de la semana. Y a su vez el cobre no ha parado de subir, así que la última semana también avanza un 1,7%. ¿Qué es lo que estamos observando hoy día con el dólar? Esta amplia y larga lateralización entre los 937 y 990 pesos y lo que anticipa esta lateralización y triple techo si se quiere es que si se llegara a romper los 936 y 937 pesos la caída puede ser significativa. Y ahí comparamos cada cierto tiempo también el comportamiento del dólar y el cobre. Acá lo que estamos haciendo en este gráfico es mostrar al dólar pero invertido, es decir, arriba lo pueden ver al costado izquierdo, CLP, USD, para de esa manera mostrar la correlación que existe con el cobre. Y si se dan cuenta desde el año 2021, 2022 y hacia atrás de manera histórica, el comportamiento del peso chileno va muy de la mano con el comportamiento del cobre. ¿Qué ha pasado en la última época? El cobre se ha disparado y el dólar, peso o el peso chileno no ha subido en la misma magnitud que el cobre. ¿Cuáles son las razones de esto? Evidentemente la debilidad económica de Chile, también muy importante el que Chile haya bajado fuertemente las tasas y Estados Unidos no lo haya hecho. Así que son aspectos que evidentemente no han permitido que el peso chileno se recupere todo lo que se debería recuperar. Pero estas brechas, como lo hemos hablado en otras oportunidades, se tienden a cerrar con el paso del tiempo. Así que no sería raro que si en caso de romper los 937 pesos del dólar podamos ver una caída perfectamente de unos 50 pesos más. Nosotros creemos que se va a ir el dólar a 880 pesos aproximadamente si es que llega a ocurrir esta ruptura. Y mirando el comportamiento del dólar en Chile con el de Brasil, siguen bastante alineados los últimos días. Todavía hay una brecha en donde muestra un poco lo mismo que les comento hasta ahora mirando el pasado. El real brasileño está un poquito más apreciado que el peso chileno y eso es por las magnitudes de bajas de tasas que estamos viviendo en el último tiempo. Chile ha sido muy agresivo en bajar las tasas para apuntalar a la economía. En cambio otros países de la región todavía están bastante más tímidos en esa baja de tasas que va en línea con lo que ha hecho el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal. Y el dólar index mantiene una presión al alza, como dijimos semanas anteriores, arriba la resistencia mayor son los 107 puntos. Así que hay que tener ojo con ese nivel que podría ser un gran techo a respetar. Si es que llegara a romper ese techo cambiaría mucho el escenario, pero por lo pronto creemos que ese techo va a aguantar y va a volver a caer el dólar en las próximas semanas meses. Y lo que decíamos anteriormente, el cobre no ha parado a subir desde los 3,7 y fracción, ya lo tenemos en 4,60 prácticamente y está incluso rompiendo, intentando romper ese techo que estaba intermedio en los 4,57. Así que de ahí no tiene grandes resistencias, no tiene grandes techos hasta los máximos históricos más cercanos a los 5 dólares la libra. Así que todo muy positivo para el cobre, veremos si eso se termina ratificando en el peso chileno. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile, crea tu cuenta gratis y obtén una gift card de 25 mil pesos creando tu cuenta en www.patrimor.com. 25 mil pesos para comprar algunos de nuestros cursos y el link está acá bajito en la descripción para que lo puedan revisar. Hemos lanzado varios cursos en el último tiempo, así que aprovechen esta gran oferta. Y en la última semana perdió soporte, perdió un nivel importante en LIPSA, ahora con una fuerte recuperación el día viernes, veremos lo que pasa en el inicio de esta semana. Pero de todas formas hay que entender que algunas empresas ya están entregando de dividendo y eso tiene algún impacto en la bolsa. Así que veremos lo que ocurre en los próximos días, pero de todas formas creemos que hay potencial para la bolsa chilena. Además, si es que el precio del cobre también beneficia al conjunto de la economía, que históricamente eso ha sido así y por lo tanto la bolsa chilena también va muy de la mano con el comportamiento del cobre. Esta última semana como el LIPSA estuvo prácticamente plano, tuvimos algunos muy buenos desempeños con SMU subiendo más de un 5 al igual que Vapores. Molplaza subiendo cerca de un 5% con Chitoro e ILC subiendo en torno a un 3%. Y también tuvimos grandes caídas con Entel cayendo un 6,7%, COPEC, Enel, Américas y CMPC todos cayendo un poquito más de un 2%. Así que bien equilibrados los desempeños máximos y mínimos de la bolsa chilena de LIPSA. Acá tenemos el ETF de Chile, el SH, que mantiene una tendencia a la alza pero muy moderada y vemos cómo le ha costado repuntar. Evidentemente por la depreciación del peso chileno, recordemos que este ETF se cotiza en dólares, así que ahí el impacto es inverso. En cuanto al peso chileno o al dólar y también porque a los mercados emergentes le ha costado recuperarse y empezar a ganar fuerza. Por eso el desempeño de la bolsa chilena sigue siendo muy parecido al desempeño de la bolsa Brasil. Así que mientras la bolsa Brasil y los mercados emergentes en su conjunto no repunten de verdad, todavía le va a costar remontar y agarrar fuerza a la bolsa chilena. Los multifondos, la última semana tuvimos prácticamente plano el desempeño en multifondo E. Caídas en el multifondo C de un 0.3 y caídas de un 0.7 en el multifondo A. El multifondo A, como dijimos semanas anteriores, en este mes de abril está perdiendo prácticamente todo lo ganado en el mes de marzo. Así que un desempeño bastante bajo, afectándole fuertemente la corrección que están viviendo las bolsas y también, por supuesto, la caída del dólar en Chile. El multifondo C siempre más moderado, todavía con ganancias. Bueno, hay que entender que de todas formas el fondo A sigue manteniendo ganancias en el año un 6% en promedio y el multifondo C un 1.25. El multifondo E todavía va bastante rezagado por el desempeño de la renta fija a largo plazo. ¿Y qué podemos esperar para esta semana? Vienen hartos datos mañana martes, en donde se conocerán los indicadores sectoriales que salieron muy buenos el mes pasado. Así que veremos cómo vienen ahora para el mes de marzo y el miércoles feriado. Así que hay que estar atento a lo que pasa el jueves con el dólar, lo que pasa con la bolsa, después de la decisión de tasas y comunicado de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y el jueves también tendremos el IMASEC de marzo, que fue muy bueno el mes pasado. Veremos si se mantiene esa tónica o fue solamente un veranito San Juan. En cuanto a los comentarios, para finalizar, preguntas y respuestas. Felipe, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Riuna, también muchas gracias. Y Paturro nos dice, habla muy rápido, como si quisiera arrancar de algo. Eso transmite desconfianza, nerviosismo, inmadurez, falta de profesionalismo, amateurismo. Mala cosa para quien desea vender un servicio en donde el principal activo debería ser la tranquilidad. Muchas gracias por tu comentario, Paturro. En otras oportunidades me han dicho que estoy medio dormido, así que comentarios para todos los gustos. Bienvenido acá a los que se quieran quedar y los que no les guste, que les vaya muy bien. Un abrazo, que estén muy bien, que tengan una muy buena semana. Nos vemos en otro video. Chau, chau.